Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación dentro del ciclo en persona. Estamos como siempre en directo desde un salón de ICARE. Y antes de empezar y presentar a nuestro invitado de hoy, como siempre voy a leer una cita. A lo mejor da alguna pista, a lo mejor desconcierta o hace perderse al que quiera adivinar quién es el invitado si no saben quién es. Voy a leer un fragmento de un poeta chileno contemporáneo que se llama José Ángel Cuevas, un hombre que ha poetizado el Santiago Real de los barrios, de los grandes y viejos barrios, y que se define a sí mismo como ex poeta. Y escribió un libro que llega como título Ex Chile. Y dice, Busqué esta cita tratando de conectarla con nuestro invitado. ¿Por qué? Porque nuestro invitado pasó una parte de su infancia en el barrio de Vanilla Mata. Así es. Pero además, su abuela, lo que yo entiendo, tenía un bar o un café mítico en ese lugar, un boliche. El Cairo, bien mítico. Con nosotros, el Ministro de Justicia, Luis Cordero. Muchas gracias, Ministro, por haber aceptado esta invitación a conversar a las personas. No, muchas gracias por invitarme a conversar. Bueno, el Ministro de Justicia, Luis Cordero, usted, la mayoría probablemente lo conoce, pero vale la pena hacer una pequeña repasada. Es abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Leida, magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile y máster en Políticas Públicas de la misma universidad. Es académico por 23 años, si no me equivoco en las cifras de la Universidad de Chile. Fue declarado mejor profesor de pregrado en la Universidad de Chile en el año 2018. Una alumna dijo, le estoy importante lo que los alumnos dicen de los profesores. Tiene una particular forma de hablar que hace que cualquier cosa, por banal, que se suene interesante. Creo que es un piropo extraordinario que cualquier profesor quisiera escuchar de sus alumnos. Especialista en diseños institucionales y jurisprudencia de la Corte Suprema. Experto en Derecho Administrativo, entre muchas cosas, porque el currículo es muy vasto. Pero, ministro, lo primero, hablemos, como este es un programa en persona, un poco de su infancia. Usted creció en Avenida Mata. ¿Cómo fue esa infancia? Yo me crecí entre dos mundos, en el fondo. O sea, fui bien con pinche de mis abuelas. Entonces, por mi lado materno, mi abuela era, como usted dijo, dueña de un boliche, que era el Cairo, que era un restaurante, que era una picada que estaba en Avenida Mata con Pedro Leonugal, de una cuadra de Portugal. Una cuadra más allá estaba el San Remo. Y ese era un lugar que mi abuela tuvo durante muchos años. Después que ella falleció, mi mamá se hizo cargo de ella. Entonces, durante muchos años yo estuve ahí, estuve en el barrio Mata. Vivía ahí, vivía entre esa casa. Y también los veranos lo iba a pasar al campo de mi abuela paterna, en ese caso, en un pueblo que está al interior de Paine, que se llama Hualquén. Entonces, me crié entre dos mundos donde las mujeres eran muy relevantes, pero donde la cocina era particularmente relevante. Ah, la cocina. Entonces, no porque cocina, sino que entendí que en torno a la comida, habitualmente se generan las mejores conversaciones. Usted afirmó por ahí en una entrevista que estos dos mundos, Avenida Mata y Paine, el trabajo y el cariño son lo más relevante. Sí. Bueno, aprendí que el trabajo y el cariño son lo más relevante, ¿no? Porque la vida de un comerciante, quienes nos ven probablemente tienen conciencia, la década de los 80 fue una década bien difícil. Dura, dura. Sí, cuando comenzó la crisis de los 80, no sé, yo tenía 8 o 10 años, y esa es una crisis donde quebraron muchas empresas. Mantener un boliche era muy difícil, y entonces los clientes del restaurante de mi abuela eran, a su vez, personas que terminaban por apoyar. Una vez que mi abuela falleció, era un tiempo donde además tener acceso a cuenta corriente era bien difícil para los comerciantes. Entonces manejaba mucho dinero en efectivo. Yo era chico, entonces siempre ayudaba detrás de la caja, o acarreando cajas con bebida o cosas a la bodega, o conversando con gente, porque ahí aprendí la gracia de conversar en torno a la comida. Eso es como, porque era un lugar donde iba además, dependiendo del día, en la semana iba, a la hora del almuerzo, gente que trabajaba en los alrededores, en la tarde-noche, bohemios de muy distinta naturaleza, que tenían de muy distinto origen, en las tardes muy tarde, los marginados, o sea, lo que podrían ser todo el barrio San Camilo. Entonces, como que el día tenía distintas personas, pero todas muy interesantes para conversar. O sea, era un lugar, un microclima, un axis mundi representativo del Chile. Claro, y yo me crié en torno, por eso era la idea del trabajo y el cariño, que acompañaba eso. Y los sábados, yo creo que esto, yo lo he conversado en otras oportunidades, pero los sábados yo tengo siempre fijo en la cabeza, estaban los libreros de San Diego, que llegaban al mediodía, a la una de la tarde, al mediodía aproximadamente, comenzaban a jugar Cacho y Dominó, jugaban Cacho y Dominó toda la tarde, hasta entrar horas de la madrugada, y mientras jugaban, tomaban vino, comían, y se iban, tenían su mesa donde jugaban, luego les servían la mesa, ellos comían, volvían a jugar, y lo que se apostaba era la cuenta. O sea, no era dinero, era la cuenta. Entonces, la idea de en torno a compartir toda una tarde tenía mucho que ver con eso. Y con mi abuela paterna, cuando me iba el verano para allá, tenía un horario que era distinto. Entonces, comenzaba muy temprano, en el campo uno comienza a las seis y media, siete de la mañana, entonces yo me levantaba con mi abuelo, y con mi abuelo yo tomaba desayuno, me acuerdo que había un, había como un saco, un azucarero de losa, en fin, pero lo que escuchaba yo era noticia. En ese caso era la minería y Julio Martínez, y era la Colocolo con Alodia Corral. Entonces, después de eso, uno iba a trabajar ahí al campo, al mediodía se almorzaba, a las cuatro se tomaba onces, a las siete se comía, y con suerte el fin de semana a uno lo dejaban verte. Entonces, fueron, con el tiempo uno valora esos espacios, probablemente, yo me siento completamente privilegiado de haberme criado en torno a esos dos mundos, en el fondo. Y su padre fue carabinero. Sí. Carabinero de comisaría. De comisaría, sí. Sí. Que conoció a mi madre dirigiendo el tránsito en Portugal con la Lameda. A finales de los 60, a principios de los 70, porque mi mamá a su vez trabajaba con mi abuela en el restaurante. Y un día pasó a tomarse una bebida, la bebida estaba muy congelada, se lo sirvió mi mamá, y producto de eso le vino un... le vino un golpe así de proporciones, estuvo varios días sin circular hasta que luego apareció, le explicó lo que había pasado, y bueno, ahí comenzaron a... su novia. A partir de eso comenzaron su novia. ¿Cuál fue su relación con su padre? Me imagino que se le dijo que era dinero marca. ¿Lo marcaba o era alguien que daba libertad? ¿Cómo era su padre? Nosotros tuvimos tres hermanos, ¿no? Yo soy el mayor. Nos criamos con mucha libertad. El hecho de habernos criado en estos dos mundos, por la historia de mi papá y mi familia en Paine también, quizás después de eso podemos hablar. Mi papá siempre nos dio mucha libertad. Pero sí yo me crié bajo la cultura y el temor de lo que es ser un hijo de un policía que en esos tiempos eran 24 por 24, 48 por 48. Entonces que, sobre todo para los tiempos de las protestas, en los tiempos que mi papá entonces no estaba, porque estaba en la comisaría 24 por 24, 48 por 48, mi mamá siempre nos llevaba a la pieza, entonces escuchábamos Cooperativa. Y si querías escuchar algo más, escuchábamos en Onda Corta Radio Moscú. Ah, yo también. Yo escuchaba con mi mamá la misma radio. Entonces lo que hacía es que... Escucha Chile. Escucha Chile. Entonces nos encerraba mi mamá en la... Porque además se cortaba la luz, en fin. Pero siempre nos quedamos con mucha autonomía para nosotros tomar nuestras decisiones. Yo no sé si tuviste una película que se llama Carácter. Sí. Ya. Pero sería bueno que la contaras un poco. Pero es la relación de un padre con un hijo forjada sobre la base de la distancia y el carácter. Yo cuando la vi me sentí muy identificado con la relación de mi padre. Porque era una relación de compañía, pero silente. De mucha libertad, de mucha autonomía para nosotros, pero de respeto. Y entonces donde el vínculo se va formando y el carácter se va formando sobre la base de gestos o enseñanzas de la vida se conforma de una determinada manera. Y por lo que entiendo, el hecho mismo de haber sido un hijo carabinero, me imagino que cuando ocurrieron, le tocó estar de ministro, los asesinatos de los carabineros, de Daniel Palma, de la carabinera también, me imagino que su sensibilidad hacia el tema ha sido distinta. ¿Qué le pasó a usted ahí? Lo que pasa es que, como no solo se dijo carabineros, técnicamente es una especie de cría fiscal en el fondo. Yo se lo dije a General James, yo le dije, mire... ¿Al General Director de Carabineros? Sí, porque ese día fue muy particular, porque... De hecho, este cargo como que me ha permitido revisitar varias cosas de mi vida personal, porque probablemente que para muchos como que logran resignificar en función de las cosas que uno ejecuta hoy día. Nosotros habíamos terminado de tramitar con la ministra toda la ley Neymar-Ratonal, con todo lo que eso había implicado. Nosotros veníamos de vuelta a Santiago. Yo había llegado a mi casa, había calentado el hueco de comida, me había sacado la corbata, y pocos minutos después me llaman que habían matado a este carabineros. Y me piden que yo acompañe a la ministra toda. Entonces yo acompañé a la ministra toda a la posta central. Tiene que haber sido bien tremendo eso. Fue bien duro. ¿Duro? Sí. Y fue bien duro porque habían otros generales que estaban muy afectados. General James estaba muy afectado. Además, ver a la viuda hoy de su oficial mayor estaba embarazada. Entonces fue un... Fue como entender que uno comprende ese dolor porque con la distancia de los años, ¿no? Era como tener una cierta sensibilidad sobre lo que implican esos riesgos. igual. Y el general director tuvo un... O sea, yo acompañé al presidente, la ministra de Doha al día de la misa y el general y el general de años tuvo un gesto muy... muy diferente hacia mí porque me mostró la ficha de mi papá que se lo habían mandado. Porque mi papá tuvo una enfermedad, tuvo cáncer, a propósito de carácter y vuelvo sobre eso, le diagnosticaron cáncer y habrá durado ocho meses y habrá durado ocho meses entre el diagnóstico y su fallecimiento y ese periodo es un periodo que yo traté de rescatar ese espacio de silencio en el fondo. Y siempre uno queda como con deudas pendientes de eso en el fondo, ¿no? Y por lo tanto, su mirada de carabinero porque... Si, no... ¿Cómo mirá, evalúa lo que ha ocurrido con carabinero al interior de la sociedad chilena? ¿Cómo ha actuado el Estado? ¿Qué es una mirada que tiene...? Claro, lo que pasa es que tiene dos miradas porque el carabinero en la segunda parte de los ochenta tuvo una crisis de magnitudes probablemente mayores incluso que a esta. Después del caso de Goyado, carabinero se entró en una crisis muy significativa y también en una crisis de reputación pública no menor en el fondo, ¿no? uno de los crímenes más atroces de la dictadura. Brutal. Con Mendoza afuera, además, con una investigación penal en curso, en fin. el carabinero tuvo la capacidad de reconstruir su imagen con el retorno a la democracia, de hecho, se transformó en una de las principales instituciones. Tiene esta particularidad, esa institución de que para nosotros probablemente la ciudad es algo que logramos distinguir entre, no sé, un policía que está dirigiendo el tránsito otros de orden público, pero en la ruralidad la comisaría es un lugar donde se hacen muchas cosas, donde se recibe información, sea orientación, hasta se atiende en parto, en el fondo. Y entonces hay algo detrás de eso que tiene que ver con la idea de que es una institución que genera afecto, pero que también en los momentos de crisis o en el momento en que alguno de sus miembros ha descarriado y ha comprometido institucionalmente a carabineros genera un efecto adverso negativo en el fondo, pero tiene esta capacidad de reconstruirse. De resiliencia. Y para eso quién es, cómo se comporta, cómo se dirige es extremadamente relevante. Y por eso si uno lo ve en el ciclo, por eso tomo del 85 hasta hoy tiene esa capacidad. Y tiene esa capacidad también creo yo para transmitir el mensaje de que están en todas partes y que están al servicio de él. Que ahí hay algo como de cierto patrimonio de la función pública, de como todos en algún sentido quisiéramos ser en el Estado. Por eso esta idea reprueba tanto del hecho del fraude carabinero en el fondo. Porque eso es lo que degrada en algún sentido uno de sus activos más significativos que es no ser permeable a la atracción del dinero en el fondo. Creo que fue ayer, hoy día un carabinero disparó y mató algunos dicen que en defensa propia fue una turba un grupo de personas se acercaron con una botella bueno, estaba detenido y fue dado de baja. Ahí tenemos un caso que obviamente va a despertar el debate la ley la inreta mal si el carabinero se defendía o no se defendía si no se defendía por el nivel de violencia que se ha visto en el último tiempo uno podría decir que si no se defendía él pensaba que podían matarlo a ver cómo podemos mirar eso qué podemos hacer desde el Estado desde su mirada como ministro y a partir cómo lo lee usted cómo se trabaja eso Yo creo que uno de los compromisos más significativos de la policía y estoy hablando de la policía en general y de carabineros en particular en lo que se refiere a control del orden público es tener claridad de su rol y de importancia en la promoción y en la protección de derechos humanos es decir esto cuando cuando el orden es comprendido también como una manera de garantizar los derechos de todos cuando la manifestación también es entendida como un espacio de una libertad de los ciudadanos donde la policía lo que tiene que hacer es custodiar y no provocar y por lo tanto permitir o sea ese equilibrio es lo que está en juego y por eso la policía y su vínculo con derechos humanos y su identidad con derechos humanos es tan significativo en esta idea no sólo de no ejecutar crímenes que sean violaciones de derechos humanos sino que en su actuar permita que los ciudadanos puedan ejercer legítimamente los derechos que les corresponden y yo creo que en el general director ha sido muy claro eso tuvo una frase que se la transmitió a su tropa en un discurso y apareció en la prensa cuando él dice hay que cuidar la ley Neymar y el entendido de que si un policía tiene el privilegio de usar las armas y además tiene un privilegio asociado a su legítima defensa privilegiada entonces las razones cualificadas de las cuales pueden ejecutarse son excepcionales yo estuve en la última cuenta del director general y me pareció que fue una cuenta sólida pero además como de la reconstrucción de confianzas también asumiendo los propios errores que la institución ha cometido hoy día es una institución que tiene asesoría de distintas policías en el mundo ha vuelto a estar dentro de las instituciones más confiables si uno mira hacia atrás el ranking o los indicadores de confiabilidad de las instituciones Carabinero históricamente siempre estuvo ahí hasta antes que tuviera la crisis de la iglesia lo que teníamos era Carabinero y la iglesia entonces hay algo en algún sentido y yo creo que por eso es tan complicado cuando en el debate público politizamos a la policía porque son aquellas instituciones respecto a las cuales uno debiera evitar sacar provecho político porque son instituciones que deben ser equidistantes a la refija política cotidiana usted hablaba ahí de la defensa de los Carabineros de Derechos Humanos ahora en la calle cuando uno conversa con la gente yo he escuchado mucho de esto y pregúntame ¿qué pasa con los derechos humanos del Carabinero? ¿no tiene derecho humano el Carabinero? en este caso el policía que disparó iba de Franco se defendió ¿cómo se juzga eso? lo que pasa es que uno podría decir mire hay una discusión política y una discusión jurídica esta idea de la intervención del policía en ejercicio o con ocasión de la función el policía sigue teniendo derecho a utilizar su arma y sigue siendo un privilegio excepcional en relación al resto de los ciudadanos lo que pasa es que yo creo que a rato cuesta explicar por qué el sujeto obligado es el Estado y los privados también tienen que dar lo que pasa es que el Estado es el principal responsable y el resto los privados la compañía tiene que respetar los derechos de sus trabajadores por ejemplo pero el principal sujeto obligado en materia de promoción y protección es el Estado cuando el policía actúa actúa en nombre del Estado pero eso le pasa a cualquier funcionario público y en el caso de instituciones que ejercen tienen la facultad de ejercer no solo la fuerza jurídica sino que la fuerza física el que está interviniendo en ese momento es el Estado y por eso no es un problema si acaso el policía no tiene o no tiene derechos derechos humanos eso es un problema de lo que él está ejecutando en ese momento él por cierto tiene un estatuto que lo protege que si alguien lo infringe tenemos penas altísimas para quienes cometan delitos contra policía este es un caso de un policía que está de franco por lo tanto en rigor no es el desempeño de la función en la que está la pregunta es si era con ocasión de la función esa discusión que es una discusión muy técnica lo que si yo creo que es relevante para efectos como del debate público es que cuando el policía interviene el que está interviendo es el estado esto vale para el policía como para el oficial del registro civil que está atendiendo en una oficina del registro civil en el fondo y que te maltrata y que en el fondo y uno de los principales derechos que tienen los ciudadanos frente a la administración pública es que sea tratado con respeto y dignidad y eso supone unas ciertas consideraciones en la manera en que los funcionarios del estado se vinculan con los ciudadanos por eso y esto tiene que ver con el ministerio de justicia el ministerio de justicia a través de la subsecretaría de derechos humanos tiene un plan de capacitación en derechos humanos para funcionarios públicos en el entendido que son los principales responsables y promotores de protección en la prestación de servicios públicos en general por eso esta idea no solo uno tiene que pensar en el policía ejerciendo esa fuerza jurídica y física sino que también en el desempeño que tiene cualquier funcionario público en cualquier oficina del estado respecto de la forma y modo en que enfrenta o atiende cotidianamente a las personas que requieren de su servicio me imagino que ha visto las imágenes de los enfrentamientos entre policías franceses y manifestantes a raíz del asesinato de un joven no sé qué ciudad fue no me acuerdo pero a ver mirando esas imágenes y viendo el devenir de estos acontecimientos de este estallido de distintas periferas y en el centro de la ciudad de destrucción etcétera de ira de rabia de mucha gente y la manera como actúa la policía uno ve una policía ruda incluso a veces más ruda incluso y más fuerte que la policía chilena a ver qué reflexión hace usted digamos bueno hay un debate de hecho bien bien significativo sobre estallidos producto de violencia policial en lo que pasó en Estados Unidos dos tres casos relevantes en lo que pasó en Inglaterra en Reino Unido en un momento determinado en lo que sucede con la policía francesa en estos momentos y alguien podría decir pero bueno ¿por qué no le pasa a la policía española o por qué no le pasa a la policía alemana? algunos dirán bueno porque hay formas de abordar el conflicto que son distintas pero ¿es solo la policía? ¿o también está en juego la manera en cómo se construye o se integra la ciudad? bueno en el caso francés que usted lo conoce mejor que yo hay una discusión bien significativa sobre los efectos de la inmigración y la mar y la mar y cómo se ha ido generando condiciones de marginalidad un asunto que no solo está presente ahí en Bélgica también entonces el rol del quien controla el orden público del policía es extremadamente relevante respecto de los contextos en los cuales esto se desempeña un policía español en la feria sevillana donde por una semana usted tiene una cantidad importante de personas pasadas de copas probablemente la manera de abordar un conflicto de orden público en ese contexto es diametralmente distinta al que se puede dar en otro contexto como este y yo creo que lo que muestran este tipo de situaciones y yo creo que lo que ha ido aprendiendo a propósito de carabineros es el rol que cumplen y la importancia de los protocolos y de los contextos en los cuales la policía debe intervenir y que deben ser dúctiles precisamente por lo mismo usted dijo ahí digamos como los policías intervienen en eso producen estallidos el estallido del 2019 el estallido más violento fue producto del comportamiento policial o fue al revés fue una violencia que produjo una violencia claro yo me refería a los casos más clásicos en el caso de California en el caso de Estados Unidos que tienen en origen al igual que el caso francés en un incidente inicial de violencia policial en los casos nuestros que están asociados al estallido en el estallido es la reacción de una policía y los casos de violación de derechos humanos que nosotros tenemos producto del estallido son reacción de una policía mayoritariamente caracterizado por la falta de capacitación para poder abordar un conflicto de esas magnitudes y cuando digo no solo tiene que ver con el tratamiento del orden sino que también con las certificaciones del uso de las armas situación que nosotros ya habíamos enfrentado como país yo estoy aquí estoy hablando estrictamente de lo que han sido los debates en la Corte Suprema nosotros tuvimos una situación similar aunque en escala probablemente muy acotada para las protestas de Aysén en el 2012 y los casos de Aysén también tenemos uso de escopetas antimotines utilizada al margen de los protocolos establecidos con ese fin con personal no suficientemente capacitado y en esos casos la Corte Suprema condenó al fisco a pagar indemnizaciones aunque no se tuviera la identificación de quién era el policía que había entonces ¿qué es lo que quiero decir con esto? que tener policías preparados es muy relevante también para poder abordar situaciones de esas características Ahora lo que vimos en Francia lo que vimos en Estados Unidos muestra que incluso policías preparadas el mundo hoy día está más rudo los estallidos son cada vez más feroces más rápidos más veloces en abstracto suena bien pero ¿qué pasa en el contexto concreto? el protocolo se va a las pailas en un contexto que el policía es desbordado por la situación no es tan fácil de encarnar lo quiero decir Yo estoy de acuerdo pero también parte de la base de reconocer de que son de que esos protocolos son protocolos que uno requiere ir actualizando en el tiempo que requiere dinámicas de relación porque probablemente además la forma y modo en que se ejerce el derecho de reunión también va variando yo como tiendo a mirar después de todo lo que vivimos sobre el estallido además tenemos casos de violación de derechos humanos documentada pero si hay algo que uno pudiera mirar de ese proceso creo yo es el aprendizaje que la propia policía ha reconocido llevó al ajuste de sus protocolos y a lo que hoy día tiene en un apoyo bien significativo en la cooperación internacional precisamente para ir evaluando sus intervenciones en su contexto porque esto es bien relevante los contextos locales uno tiene que tener cuidado cuando uno hace análisis comparativos generales para lo cual nosotros somos mandados a hacer y nos desprendemos de los contextos locales en los cuales eso se desenvuelve en el fondo y eso porque tiene una particularidad por el efecto de es policía de orden público pero también es policía comunitaria en otros ámbitos entonces el rol que cumple en ese espacio de prestación comunitaria es bien importante para la sociedad chilena hay quienes dijeron en ese momento incluso desde el Instituto de Derecho Humano hay una diferencia incluso con el director que era Sergio Mito que aquí hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos hubo violaciones sistemáticas ¿qué tipo de violación hubo? o sea hubo violaciones de derechos humanos y están documentadas ¿pero sistemáticas a gran escala o fueron casos? lo que pasa es que por las magnitudes nosotros tuvimos violaciones de derechos humanos bien significativas por las magnitudes de los eventos por la masividad que estos tuvieron por el periodo de tiempo en que duraron esto uno nunca tiene que olvidar que el Estado en ese tipo de condiciones está en una situación de posición de privilegio por el privilegio del punto de vista de los elementos y las herramientas que tiene para intervenir ¿es una situación regular la que vivimos? por cierto no es una situación regular y eso explica que si hubiesen tomado muchas decisiones incorrectas eso explica esto yo creo que también es relevante cuando yo no tengo una policía capacitada esa es responsabilidad del Estado también lo podría explicar del siguiente modo los jueces chilenos han condenado al Estado de Chile porque un policía ha producido daño a un ciudadano y se ha certificado por ejemplo que no asistía con regularidad al polígono de tiro o bien que no tenía la capacitación suficiente para el manejo de armas la respuesta es sí entonces cuando tengo un evento de estas características y una policía no preparada por cierto hay una responsabilidad del Estado y hay violación de derechos humanos yo creo que a estas alturas los casos de mutilación ocular eso me parece que es muy evidente y reparaciones respecto a las cuales el Estado se tiene que hacer cargo no cabe ninguna duda volvamos a su bibliografía porque dejamos hablamos de la línea mata pero no hablamos de Paine que también es importante en su bibliografía y también en su sensibilidad justamente al tema de las violaciones de los derechos humanos y ahí está la historia de dos tíos desaparecidos a ver ¿cuánto marcó eso a su familia a usted y que ha hecho que usted se dedique a este tema y que además el presidente Boric haya encomendado un plan de búsqueda que vamos a hablar de él también hablemos de ese tema su relación con el tema de los derechos humanos el tema suena horrible decir el tema con la violación de los derechos humanos yo creo que esta historia de mi familia la sabían muy pocas personas el presidente no la sabía por cierto el presidente ah no lo sabía cuando lo nombró el presidente se enteró cuando me entrevistó Ana María Sangüesa en el país apareció en la entrevista en el país dos hermanos de mi abuela materna son detenidos desaparecidos Manuel y Luis y el caso Paine para quienes los olvidan es un caso trágico porque una comuna muy golpeada es una comuna donde está la mayor concentración de detenidos desaparecidos del país segundo lugar son campesinos no son dirigentes políticos y tercer lugar donde los perpetradores también están en torno al campo entonces el hecho de que mi papá fuera policía en el fondo y yo creo que yo creo que los años yo entendí por qué el silencio de mi padre y simplemente si sales cuídate y por eso nosotros ninguno de los tres tuvimos nunca ninguna restricción de este tipo tuvo que ver con eso yo pasaba mis veranos en el campo con mi abuela y con mi abuelo y a Paine es una ciudad o sea es un espacio y a Gualquén en particular que yo le tengo mucho cariño que mi madre le terminó teniendo mucho cariño después que falleció mi papá mi mamá se fue a vivir a Gualquén y entonces yo aprendí con mi abuela que los familiares de las víctimas tienen distintas aproximaciones a su propio dolor y en el caso de ellos fue de mucho silencio ¿de como de obviarlo o de un estoicismo? de como de de una pena permanente y de una pena permanente y de una incomprensión del porqué algo así había sucedido y días atrás me fue a ver la asociación de de familiares detenidos desaparecidos de Paine y y nada fue una fue una reunión muy las reuniones con las agrupaciones de familiares siempre son muy rudas por lo que significa por el testimonio porque el que está frente a a ella yo yo entiendo perfectamente claro las interpelaciones no son a mí como persona sino que lo que yo represento como el Estado pero en el caso de la agrupación de los familiares detenidos desaparecidos de Paine que yo no las había visto y no nos reunimos no solo que fue que ella estaba muy contenta de que yo fuera ministro entonces era como como sino que además me llevaron de regalo mermelada y y fue como volver a ver a mi abuela y claro eso no sé si explica si tengo una sensibilidad en particular porque al final del día creo que 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 este es un tema respecto del cual al menos en un mundo en un espacio de rato donde disputamos hasta la temperatura del día en el fondo este deberá este yo creo que es un aspecto respecto del cual creo que estamos todos de acuerdo que violaciones sistemáticas y crímenes atroces cometidos por la dictadura son algo que no solo todos reprobamos sino que es importante no solo la reparación sino que la memoria para tener claridad de lo que no perder nunca de vista de lo que en momentos de de oscuridad unos fueron capaces de cometer frente a otros no sé si ha seguido este pequeño debate o disputa que hubo por las declaraciones de Patricio Fernández que está a cargo de la conmemoración de los 50 años quien planteó que justamente lo que usted está diciendo que en el tema de la violación del derecho humano debería haber una unanimidad de la sociedad chilena a estas alturas ya pero que en el análisis de lo que había ocurrido previamente podía haber visiones distintas y eso produjo una respuesta del presidente o secretario general del partido comunista muy fuerte bastante fuerte ¿cuál es su postura sobre eso? yo o sea vi la disputa y luego vi el diálogo de Garretón con Patricio Fernández en esta conversación entre líneas que tiene y me parece que Patricio Fernández nos dice lo que le atribuyen y yo creo que lo que sucedió ahí es un poco signo de lo que estamos ¿no? es decir en que nos quedamos con frases acontadas omitiendo el contexto en el cual ellas son señaladas o la afirmación global en la cual está indicada y yo no veo en la intervención de él ninguna relativización en materia de violación de derechos humanos y menos una justificación del golpe yo entendí que lo que Patricio Fernández estaba diciendo es hay una disputa política yo soy de aquello y entiendo que Patricio también lo es y lo dijo explícitamente en esa entrevista de que no es admisible que diferencias de la política terminen subyocadas por el poder de las armas el Estado de Derecho se defiende hasta sus últimas circunstancias y por eso el golpe es injustificable bajo cualquier punto de vista es el quiebre del sistema democrático es el quiebre del Estado de Derecho y para una persona de Derecho creo que no es posible afirmar ni legitimar un golpe entonces cuando yo vi el debate en torno a las declaraciones de Patricio Fernández me parece que se le atribuían afirmaciones que no eran de las que él había expresado en la conversación pero un poco la dinámica de los tiempos en los que estamos y esa dinámica requiere de mayor paciencia para la conversación las décadas del golpe van generando reflexiones y yo creo por eso y en este contexto y sobre todo a propósito de lo que el presidente me encomendó de lo que nosotros hemos estado trabajando en plan de búsqueda ese es un espacio que todos debiéramos estar de acuerdo que que hay una reprobación unánime pero que en segundo lugar hay un derecho de los familiares de saber el contexto y la trayectoria que vivieron sus familiares la desaparición forzada es un crimen atroz y creo que ese es el espacio que nosotros tenemos que proteger porque de alguna otra manera es lo que nos sigue no solo permite la reparación sino que también permite tener presente de lo que podemos llegar en momentos en que el adversario político termina siendo un enemigo a destruir y la verdad es que le desconoce su condición de dignidad humana claro ministro ¿cuál es el plan de búsqueda para entenderlo bien? a ver ¿en qué consiste? yo entendí algo así como puede que esté equivocado que por un lado es sistematizar y ordenar toda la información que está disponible pero parece que no está ordenada y articulada ¿no es cierto? pero también busca probablemente encontrar datos nuevos y la pregunta es la siguiente entiendo lo de la sistematización que es fundamental pero es posible después de todas estas décadas y de todos los esfuerzos que se han hecho de que aparezcan datos nuevos que sea posible eso ¿cómo lo ve usted? lo que pasa es que el plan de búsqueda tiene un propósito y es que aunque cueste creerlo pese a los avances que el país ha tenido que cada uno puede evaluar si son suficientes o insuficientes que los países avanzan en materia de verdad y justicia lo que nosotros lo que lo que ha sucedido es que Chile ha utilizado dos mecanismos comisiones de verdad acotadas en el tiempo acotadas porque abordaban se crearon en condiciones temporales específicas y abordaron periodos muy específicos y segundo asociada a eso leyes de reparación y lo segundo que los familiares los familiares ejercieron las acciones penales para perseguir responsabilidad eso implicó y esto especialmente después de la detención de Pinochet en Londres la primera parte de los 90 tenemos una disputa en tribunales muy significativa aplicación de la ley de amnistía en no aplicar el derecho internacional de los derechos humanos etcétera pero a finales de los 90 a principios del 2000 hay un cambio en la manera de comprensión que tienen los jueces de los casos de violación de derechos humanos eso le permite llevar a cabo las investigaciones la Corte Suprema toma la decisión de nombrar ministros de dedicación exclusiva los ministros en visita una figura que se mantiene hasta el día de hoy y que está a cargo de la coordinación del ministro Carrosa y a partir de la cual se han obtenido un número significativo de condenas pero sobre todo se ha obtenido una gran cantidad de información pero todo esto se ha sostenido sobre los hombres y los familiares el Estado por cierto ha hecho esfuerzos pero esos esfuerzos no han sido consistentes en el tiempo hay personas que han tratado y cuando digo personas porque ellas han tratado de impulsar iniciativas que en el camino han quedado truncadas los esfuerzos que se hicieron para poder reformular el servicio médico legal después de la crisis de Patio 29 que son los errores de identificación finalmente terminan todos esos esfuerzos quedan diluidos en el tiempo cuando en un momento determinado tenemos un director que impulsa muy significativamente ese proceso porque luego abandona el periodo y que es lo que nos encontramos nos encontramos con las 89 cajas que se encontraban ahí que son levantamientos de hallazgos que se realizan a principios del 2000 entre el 2001 y el 2002 que se envían en custodia a la Universidad de Chile la Facultad de Medicina que quedan ahí un número importante de años hasta que son devueltos al servicio médico legal en enero del 2019 y solo lo sabemos porque hay un acta de ingreso y quedan ahí sin que se reclasifiquen entonces pasan más de veintitantos años sin que esto ha visto la ciencia del Estado mientras los familiares creían que esos hallazgos habían sido clasificados que esos hallazgos habían sido periciados y que en algún momento le iban a dar noticia entonces ¿qué es lo que sucede con esto? plan de búsqueda al final lo que dice esencialmente que pareciera ser trivial para algunos pero que es bien significativo y es ese esfuerzo que han estado a cargo los familiares que sea una responsabilidad permanente del Estado y eso significa aunque también sea difícil de creer hasta el día de hoy nosotros no sabemos las condiciones y circunstancias generales en que cada una de esas personas fue detenida y desaparecida los jueces de dedicación exclusiva durante largos años han estado realizando sus investigaciones sin tener el panorama general la sociedad chilena ese panorama general no lo tiene y por lo tanto tampoco sabemos las trayectorias que tuvieron esas personas usted cree que las fuerzas armadas guardan información las fuerzas armadas cada una de ellas es distinto en cada caso el ejército la armada los carabineros guardan información todavía que no han entregado yo creo que las sospechas quedaron instaladas en las fuerzas armadas después de la mesa de diálogo donde se generaron no solo las condiciones en la apariencia para entregar esa información se dictó una ley para que en el paso en un plazo acotado se pudiera entregar esa información recordará sacerdote y la supuesta información que entregaron las fuerzas armadas después descubrimos que era falsa que los restos que habían sido arrojados al mar en verdad no habían sido arrojados al mar entonces es una posición legítima de los familiares desconfiar del Estado y por cierto perdón ¿y en este proceso se le va a exigir a las personas ¿cómo se hace eso? yo creo que hay un par de cosas que yo creo son relevantes y ¿por qué es tan importante hablar de las trayectorias o sea como de la de la visión general porque pareciera que cuando participamos del debate público esto no solo vale para derechos humanos vale para muchas cosas como que nosotros suprimimos el pasado la discusión del pasado en el fondo y las trayectorias institucionales de esos debates son bien relevantes ¿por qué lo digo? porque es evidente que después de la mesa de diálogo quedó instalada la sospecha si acaso bueno si había información esa información fue deliberadamente entregado de modo falso o sea hubo falsedad deliberada o sea las fuerzas armadas mintieron entonces ¿por qué? porque es evidente que eso fue a vista y paciencia de todo el mundo ahora ¿qué sucede con eso? lo que nosotros sí podemos decir es que las fuerzas armadas en el contexto de las investigaciones penales desarrolladas por los jueces los jueces se han apersonado en establecimientos militares y han podido obtener información que se han encontrado en esos lugares ¿eso ha permitido alimentar determinado tipo de información judicial? la respuesta es sí ¿y queda mucho todavía por encontrar? ¿usted cree que hay mucha información? ha sido en el contexto de investigación ¿usted cree que se va a encontrar mucha información en los próximos años? más de lo que han hecho los jueces se va a avanzar porque esto puede generar expectativas sí lo que pasa es que no hay un riesgo la pregunta es la siguiente hay que hay un tema que yo creo que déjeme terminar la pregunta ministro porque puede esto generar por lo que usted ha dicho lo que ha sufrido los familiares detenidos desprendecidos podría generar una alta expectativa que después se vea defraudada si no se encuentra la información que debiera encontrarse ¿no es cierto? yo creo que creo que la 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 reflexión es útil por lo siguiente porque cuando uno habla con los familiares ¿qué es lo que los familiares buscan? lo que los familiares buscan es primero que existe una una obligación permanente del Estado y lo segundo contrariamente a lo que muchos creen lo que los familiares buscan es saber las trayectorias de sus familiares si vamos a tener lo que primero quieren saber es las trayectorias de sus familiares y por eso plan de búsqueda es bien interesante porque el desarrollo participativo de plan de búsqueda comenzó el año pasado ¿y cuál era la principal crítica de las agrupaciones frente a la manera inicial que se había enfocado plan de búsqueda? mire es que a nosotros no nos interesa que lo que usted me esté diciendo de los hallazgos que va a encontrar no, no lo relevante para nosotros es saber las condiciones de las circunstancias las trayectorias de nuestros familiares y por eso en el contexto del proceso participativo plan de búsqueda fue ajustándose como instrumento de política pública por eso tiene objetivos generales objetivos específicos metas indicadores y ahí nos dimos cuenta obvio si el estado tiene una cantidad importante de información que está en archivos administrativos y está en archivos judiciales que de hecho la corte suprema de hecho también tenía una iniciativa de empezar a digitalizar y lo que vamos a tratar de hacer es converger en recursos para que eso sea posible de hecho la propia ordenación de la información hoy día ¿sabe quién la tiene? los familiares que han seguido persistentemente sus casos o bien los abogados los antiguos abogados de derechos humanos cuando uno habla con ellos ellos son capaces de juntar puntos en el fondo ¿no? entonces ¿qué es defraudar expectativas? defraudar expectativas sería en verdad no asumir una responsabilidad pública permanente porque si hay algo que han aprendido los familiares es a vivir de persistente y sistemáticas agravios por parte del Estado de olvidos marginales ¿hay algún ejemplo exitoso en el internacional de un proceso similar a este de un golpe de Estado o una guerra civil o una diferencia en Latinoamérica o afuera de un tipo de plan de búsqueda parecido a esto que cierre el proceso completamente ¿hay algún ejemplo exitoso? lo que pasa es que Chile sigue siendo un caso relevante a nivel mundial porque el caso de Chile no es un caso de búsqueda judicial porque aquí no es que nosotros ¿qué pasó en Argentina si uno lo comparaba en Argentina o Uruguay? y acá está también como volando los 50 años lo que pasa es que cuando uno mira planes de búsqueda hay distintos planes de búsqueda en América Latina los planes de búsqueda de Centroamérica el caso colombiano es otro caso conocido pero que responden a otras lógicas porque además en el caso mexicano el plan de búsqueda se nos forma una contingencia actual en el caso de el caso argentino el caso uruguayo que son uno tiene que tener cuidado cómo juzga los procesos locales cuando uno es local en el fondo ¿no? el caso argentino probablemente ha sido el caso más exitoso pero que se da en contextos también muy específicos sus equipos forenses probablemente son de los más destacados en América Latina y de amplio respeto internacional pero el caso chileno sigue teniendo sus propias particularidades porque el caso chileno se ha caracterizado por una búsqueda judicial donde tenemos condenas y donde el sistema judicial ha funcionado con muchísima independencia pero donde este aspecto se encuentra pendiente quiero volver atrás el ministro el presidente Boric le encarga ¿no es cierto? de este comité de búsqueda no sabía de su historia a ver usted recibe la llamada de un ex alumno fue ex alumno suyo ¿cómo es ser ministro de un presidente que fue su ex alumno? ¿cómo se ha dado esa relación a través del tiempo con el presidente? lo que pasa es que yo soy un institucionalista furioso entonces yo cuando hablo con el presidente hablo con el presidente de la república no hablo con un ex alumno eso 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 me pasa entonces para yo el poder de las instituciones es muy fuerte y la figura presidencial en el caso de Chile es muy significativa yo soy profesor además de derecho administrativo entonces ¿usted es presidencialista? yo yo creo que la tradición constitucional chilena es una tradición muy afincada en el presidencialismo y que las dinámicas del sistema político en los sistemas nacionales se explican mucho por cuáles han sido los sistemas de gobierno prevalentes es bien difícil pensar el sistema institucional chileno sin presidencialismo y los péndulos que ha tenido el caso chileno desde la constitución del 33 hasta hoy han estado siempre en en alguna de las esquinas del presidencialismo aún bajo el sistema de prácticas parlamentarias y eso es bien relevante entre otras cosas porque genera las dinámicas de comportamiento del sistema partido del congreso etcétera y ¿por qué lo digo? porque volviendo al presidente cuando me llamo el presidente me llamo el presidente de la república y yo cuando él me llama o me escribe y yo tengo reunión con él el que tengo al frente es al presidente de la república y si hubiera sido un presidente de la república de un signo ideológico distinto ¿también habría ido con ese institucionalismo furioso que usted dice? ¿o más lejano? siguen siendo yo sigo eh sigo teniendo el presidente de la república me llamó en un contexto eh bien específico eh aceptar un cargo de exclusiva confianza tiene supone también cierta manera de comprender el mundo respecto de la persona que lo está llamando eh pero sí yo en el pasado me reía mucho porque el presidente me preguntaba y me decía ¿nunca te han ofrecido ese premio? nunca presidente usted es el primero eh pero yo siempre he tenido mucho respeto por la figura presidencial creo que además la figura del presidente de la república en el sistema institucional chileno es determinante para efectos del funcionamiento de su sistema y por eso cuidar la figura presidencial da lo mismo que dice el presidente eh para la democracia chilena es tan relevante lo fue también bajo la constitución del 25 porque a lo que a nosotros se nos olvida y esto pasa mucho en el debate político actual es que pareciera que este país se fundó con la constitución del 80 eh y la verdad es que la tradición constitucional chilena y la práctica institucional bajo la constitución del 25 generó buena parte de las prácticas que el congreso chileno retomó con el retorno a la democracia a partir del 9 hay quienes dicen que la figura presidencial no fue cuidada por la oposición al presidente Piñera con acusaciones constitucionales mediante pedidas de destitución de renuncia como lo evalúa usted con la distancia con la distancia de nuevo cuál es el rango de tiempo que vamos a analizar si uno analiza la práctica institucional bajo la constitución del 25 nosotros tuvimos ciclos altos de acusaciones constitucionales y ciclos bajos bajos también y dependiendo de quiénes bajo la constitución del 25 tuvimos ciclos después del 50 muy importantes de acusaciones constitucionales bueno el presidente Ayenta sufrió eso en carne propia así es pero el presidente Piñera también lo sufrió también y lo que quiero decir es que en un momento determinado el elemento común que tiene el proceso del 25 con la constitución del 80 es cuando el sistema político hace de la excepción la rutina y entonces comienza a ocupar la acusación constitucional más como una estrategia de imposición de una medida de confianza más que como un régimen de responsabilidad política y en eso nosotros la práctica que tuvimos bajo la constitución del 25 los especialistas la tienen muy documentada y al rato lo que puede pasar es que nosotros utilicemos la acusación constitucional con esos fines esto tiene que ver con los incentivos que tiene el sistema institucional chileno es decir un congreso que tiene un mundo acotado de competencia que producto de la pandemia finalmente la expandió los hechos pero ese mundo acotado de competencia su mecanismo de control natural y desproporcionado la acusación constitucional y eso lo que hace es que termina por desnaturalizar el instrumento Chile ya tuvo esa experiencia bajo la constitución del 25 y normalizar la excepción puede ser un problema políticamente como se define usted yo sé que incómodo tratar de educarlo pero más o menos en la izquierda la centro izquierda yo soy un socialdemócrata de libro socialdemócrata de libro dentro de la izquierda a quien admira usted como referente político de ese pensamiento más socialdemócrata usted o sea yo creo que en dos tiempos yo diría que hay mucho de Pedro Aguirre Cerva eso lo nombra poco y se le nombra poco pero yo creo que la la centro izquierda del mundo socialdemócrata sin ese proceso a partir de finales de los 30 en adelante no sería lo que es hoy en el mundo que el golpe lo que hace es que lo interrumpe y reconozco que tengo con con Ricardo Lago sentimientos encontrados porque yo tengo una admiración muy grande pero del punto de vista de cómo expresa mejor esa idea que subyace a ese pensamiento me parece que lo refleja mejor Michelle Bachelet o sea usted prefiere a Michelle Bachelet que a Ricardo Lago como referente o sea como por lo que pero no estoy hablando de preferencias personales políticas sino que sino que quien expresa mejor la idea en la cual yo creo yo creo que Ricardo Lago por cierto es un presidente muy relevante en un momento muy complejo para la centro izquierda chilena yo creo que no hay que olvidar cómo fue esa segunda vuelta con Joaquín Lavín pero también es de una generación es de la generación interrumpida el 73 que tiene su revanche con el ratón en la democracia pero el punto de vista de lo que significa la profundidad de lo que subyace a la transmisión del pensamiento político me parece que Michelle Bachelet lo refleja mejor y por eso si yo tuviera que ubicarme en esos dos espacios yo diría que Pedro Aguirre es de Michelle Bachelet y no le hubiera gustado fue militante de algún partido socialista radical por ejemplo por lo que dijo Pedro Aguirre no no en mi vida en 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 el mundo secundario estuvo en torno en el tiempo que en esos tiempos que era la FECES ¿no? entonces casi todo mi mundo de amistad estaba en torno a la juventud socialista pero yo nunca he militado usted asume lo llama el presidente Boric no su ex alumno el presidente de la república esa fue la llamada creo que usted estaba fuera de Chile acompañando a su mujer que es embajadora que es embajadora en Alemania bueno regresa asume y asume en un momento político muy difícil ¿la pensó un poco? ¿tuvo dudas de asumir cuando había estallado la bomba de los indultos digamos con todo lo que había pasado a la salida de una ministra ¿qué le pasó internamente? yo estaba yo había seguido el caso de los indultos porque además yo escribía hasta el test de cargo yo escribí casi por 10 años todos los alumnos de la columna de la segunda sí la leía también entonces yo había seguido de cerca la la discusión porque yo trataba de hacer de mi columna es como los problemas jurídicos son problemas de política pública y eso uno puede transmitir eso en un lenguaje más sencillo no sé si lo lograba completamente pero ahí hay un hay una vocación del derecho hacia la política pública que es relevante y los indultos eran importantes por eso porque son decisiones muy complicadas entonces yo lo había venido siguiendo de cerca en el debate jurídico y en lo que se había generado como controversia y cuando me llamó el presidente yo tenía varias llamadas tenía número oculto me había llamado a la ministra atuada la ministra vallajo personas a las cuales yo conocía por otras razones en el fondo me había llamado la propia ministra Marcela Río en ese momento y le devuelvo la llamada a la ministra y me contesta el presidente entonces el presidente me hace la oferta y yo creo que esa como que siempre uno escucha que pasan cosas pero que a uno nunca le pasan es cierta esa afirmación que cuando el presidente de la república llama es bien difícil decirle que no caramba que es difícil es muy muy difícil y pasan muchas cosas por la cabeza yo sigo en mi vida universitaria aunque pero leer cambió la vida radical completamente no no completamente trabajo tres o cuatro veces más me recogí a las siete y media de la mañana me vuelvo a las diez y media de la noche ¿cómo se sobrevive? hay una duda como ministro un ministro con un cargo fuerte como el suyo no es ministro interior pero igual es un ministerio exigido etc ¿cómo se sobrevive? ¿cuáles son las técnicas personales suyas para sobrevivir? meditación yoga no sé ¿qué hace? no yo hasta antes de esto y lo sigo haciendo aunque tengo que mantener una cierta disciplina para mantenerlo yo corría una o dos maratones en el año y la pregunta es ¿por qué me gustaba correr? porque era lo único que yo lo había intentado todo cuando digo todo había intentado meditación la meditación ya y corriendo es el único momento en que como que logro que la cabeza se desconecte entonces no corro unos kilómetros ya después se desconecta y eso se transforma en un momento de tranquilidad y claro esa es la manera en como yo trato de y trato de mantener de tres o cuatro veces a la semana los horarios se me hacen más difícil ahora pero esa es la manera y lo segundo es conformar buenos equipos yo lo que hice prácticamente yo cambié muy poca gente en el ministerio porque además entre otras yo soy un como soy institucionalista furioso creo abiertamente en las capacidades institucionales de los ministerios de los servicios públicos entonces yo traje a una jefe de comunicaciones el interior había renunciado un jefe de gabinete y ya está nos fue Romer y cuenta nueva y el resto de la gente y sobre todo importa mucho para una autoridad teniendo claridad los liderazgos internos los equipos sobre todo los jefes de división sobre todas las trayectorias cuántos años tienen porque uno de los temas que nosotros tenemos es que cuando tú tienes cuando usted genera mucha rotación funcionaria no es que el que llega tenga que aprender de nuevo o el que llegue tiene que formar equipo no es que se va mucha memoria institucional y la memoria institucional es indispensable para un ministerio por lo pronto que nació en 1837 entonces el ministerio de justicia tiene una cosa que a mí me sorprendió mucho yo no me había detenido nunca yo en 13 días primero aterricé me fueron a caras del aeropuerto me llevaron me cambié ropa me fui a reunir con el presidente tuve reuniones todo el día y cuando llegué al ministerio uno entra al ministerio y hay dos cosas que llaman la atención un cuadro que es una pintura que demoró mucho tiempo en ubicar que es de los tiempos de Soleal Vear que es cuando se puso fin a la distinción entre hijo legítimo y legítimo y que está ahí y lo segundo es que uno se da vuelta y hay dos placas con los nombres de todos los ministros de justicia que comienza con portales y yo me di vuelta y ya habían puesto mi nombre y ese peso institucional es muy fuerte dígame de los ministros de justicia que estaban en esa placa ¿cuáles son los que admira usted más? digamos tres ministros de justicia que usted admire más yo diría que del siglo XIX a Montt ¿por qué? porque Montt tiene bueno Montt es un personaje es hijo de su tiempo es hijo del inicio de la república es el tránsito de de quienes asumen responsabilidad pública y la asumen en el congreso en el poder judicial mal que mal fue presidente de la corte suprema además de ministro pero sobre todo por lo que implica la reconstrucción del sistema jurídico chileno y a partir de eso la codificación muy relevante y en el siglo XX para mí Francisco cumplió es muy relevante o sea haber asumido como ministro de justicia con el retorno en la democracia en el contexto lo hicimos me parece que hay otros muy admirables pero si tú me dices cuáles son como dos referentes que a mí me parece que son bien significativos Montt y Francisco el tema del indulto quiero ir bien al hueso no quiero detenerme ya se ha hablado mucho usted ha hablado bastante en todos los medios para no volver a decir lo mismo pregunta bien específica el indulto no debiera darse solamente en casos humanitarios o sea acotarlo ahí eso es una cosa y en el indulto dado por el presidente queda la sensación que aquel imaginemos un saqueo de supermercados fue a saquear el supermercado pero participaba de alguna manera del estallido ya fue indultado en cambio el que fue a robar simplemente no había por ninguna razón ideológica ni de nada cae preso y cae preso y no tiene indulto a ver ¿cómo resolver eso? bueno yo lo he dicho en otra ocasión ejercer la potestad de indulto es muy difícil pero es que es muy difícil ¿usted ha indultado? yo indultado solo a una persona ya todos los demás ¿a quién? que es una persona que fue apuñalada en la penitenciaría o sea privada de libertad una persona que estaba privada de libertad en el sur quedó en estado vegetal estaba en el hospital penitenciario y quedaban seis meses para terminar de cumplir su condena tenía informes favorables de la gendarmería y su madre quería traerlo trasladarlo desde el sur a Santiago para que pudiera tener mejor tratamiento es el único caso en que yo porque habían razones de salud en fin todos los demás son casos que yo he negado incluyendo la doctrina de los casos del estallido se acotaron y no hay razones que lo justicen si hubiera estado usted de ministro de justicia ¿usted cree que el presidente de Borges hubiera indultado como lo hizo? no lo sé yo en eso siempre sigo muy cuidadoso hacer el juicio retrospectivo en el contexto de una atribución muy delicada como el indulto sobre todo porque se da en contexto de apreciación de mucha responsabilidad individual o sea creo que ejercer más que la causal ese caso quien toma la facultad de decidir un indulto lo hace sin compartir responsabilidad bajo la constitución de 1833 el presidente de la república podía indultar previo acuerdo del consejo de estado era una figura que existía con la constitución del 25 cuando la constitución del 25 se dicta para reivindicar el presidencialismo queda la potestad ahí es mucha responsabilidad para una persona y mucha responsabilidad en los contextos Chile tiene en la década del 40 hacia el 70 dos o tres eventos significativos donde los presidentes de la república ejercieron facultades de indulto en contextos bien complejos como la idea de paz social de lo que está social entonces por eso también tiene este aspecto más complejo porque el otro que tiene potestad de indulto es el Congreso son las leyes generales de indulto pero claro ahí la responsabilidad se comparte entre todos quienes forman creo que ser la potestad de indulto es una atribución muy difícil yo me he visto enfrentado a ella de que soy ministro de justicia tengo de hecho para decirlo indulto tengo una reunión especial con uno de los asesores específicas no es fácil me imagino no es fácil cuando hay antecedentes que están vinculados a alguna serie de cosas pero no es fácil hay historias humanas claro porque bueno porque detrás de cada condena hay una historia humana claro ministro vamos a ir a temas que preocupan a los ciudadanos modernización de la justicia un tremendo tema y grande pero lo que da la impresión es que se han hecho muchas reformas 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 pero poco pensando en el acceso a la justicia y la gente siente que no tiene un buen acceso a esa justicia y la reforma procesal penal se hizo pero no hemos tenido una reforma procesal civil hasta parada que es la mayor cantidad de causas entiendo o por lo menos una parte importante de las causas o sea se hacen muchas reformas pero pareciera que no se pensara en las personas con la sensación que tiene la última encuesta académica que acaba de llegar la tengo aquí en la mano el 70% es crítico del sistema judicial chileno a ver cómo se enfrenta cómo podemos apuntar a la modernización de la justicia pero pensando en la gente pensando a lo mejor en potenciar mecanismos como la mediación me animo que hagan digamos mejor cuál es su mirada sobre eso lo que pasa es que hay dos dimensiones que uno tiene que mirar ahí que es modernización de procedimientos y medios el poder judicial chileno ha tenido una de las reformas a nivel mundial llevó el procedimiento de tramitación electrónica y es uno de los líderes fue uno de los líderes en el mundo en un momento determinado de hecho lo sigue siendo por iniciativa de la propia Corte Suprema antes que se distra la ley hoy día es mucho más expedito la tramitación judicial mediante el expediente electrónico no cabe ninguno la iniciativa de desarrollar audiencias telemáticas la Corte Suprema es un proyecto de inicio antes de la pandemia por eso una de las cosas que uno olvida es que una vez que nosotros pasamos al periodo de encierro producto de las medidas sanitarias el poder judicial no se detuvo un segundo y pudo convertir rápidamente sus audiencias presenciales en audiencias telemáticas y eso lo hizo porque tenía una gran capacidad previa para eso es decir si uno mirara el poder judicial con esos términos yo diría que los abogados en general deberían decir sí ok el problema que tenemos es otra cosa que está asociado a si el sistema judicial resuelve genuinamente los conflictos que enfrentan las personas ¿y qué piensa usted de eso? y ahí lo que nosotros tenemos es una distancia muy grande y esa distancia tiene que ver con la idea de que las personas entienden que para sus problemas cotidianos el sistema judicial no funciona y eso está vinculado al concepto de las pequeñas causas que son el conflicto que tiene con el vecino el conflicto del arrendamiento un conflicto que probablemente el proceso civil tradicional no es útil pero tampoco el juez de policía local que además no está integrado dentro del poder judicial y por lo tanto lo que no hemos abordado respecto al cual hay muchas iniciativas incluyendo la Corte Suprema es como abordamos esos pequeños conflictos porque cuando usted tiene pequeños conflictos que no se solucionan en una comunidad eso termina siendo un gran conflicto si usted me pregunta a mí ¿no haría que buscar formas más horizontales? o sea mediación, arbitraje potenciar más eso no sé por cierto pero eso significa abordarlo porque cuando hablamos de mediación y arbitraje pareciera que estamos hablando siempre de conflictos bien grandes no además de eso que para el cual es importante además en un sistema de arbitraje que de hecho no requiere de incentivos legales de reformas legales para que se den a caso las empresas lo hacen cotidianamente es en ese espacio que son el de las pequeñas causas tener mecanismos de sistemas alternativos de resolución de controversia yo diría que es un elemento esencial de acceso a la justicia y por eso cuando hablamos de acceso a la justicia no es solo tener la posibilidad efectiva de que mis demandas y mis reclamaciones sean resueltas por un juez sino que además sean oportunamente sino que tenga la posibilidad efectiva de que yo pueda pedir esa intervención en un tiempo razonable y oportuno y las pequeñas causas siempre quedan desfasadas el problema es que la mayoría de las incomodidades los desagrados y los infortunios de las personas están asociadas a esas pequeñas causas y a mi me llama la atención el juicio lapidario de la gente sobre la justicia en la encuentra que salió hoy de Academia de Criteria es bien impresionante ese juicio y es malo institucionalmente que esté esa sensación en la mayoría de la gente y sobre todo porque además es muy consistente estamos hace muchísimo tiempo con bajos niveles de confianza para la justicia ojo que cuando se habla de sistema de justicia ahí se está hablando en términos generales quedan involucrados ahí no solo los tribunales también el ministerio público y eso tiene que ver con la demanda de solución de mis problemas y las personas viven problemas cotidianos que sienten que no son resueltos y que debieran ser abordados de alguna manera entonces claro habitualmente las reformas a la justicia las pensamos para macro procesos y resulta que el gran conflicto que tenemos es en el número de las pequeñas causas que sumadas generan por cierto no solo malestar sino que un gran problema que tiene una sociedad al desconfiar de sus instituciones y particularmente el sistema de justicia entonces que puede legitimar con facilidad la autotutela también está instalado no instalado sino que es parte de la historia por la reforma procesal penal de que nuestra justicia es garantista en la calle digo la idea y de que a ver hay formación hay una academia donde tienen que ir a estudiar los que van a ser jueces etcétera la pregunta es ¿cómo se forman esos jueces? se las forma con distintas visiones porque me imagino que no solo hay una visión garantista o está un poco sesgado hacia el garantismo la justicia por decirlo de alguna manera yo le respondería primero con datos ¿cuál es el momento en que el sistema institucional chileno condenó a más personas en tiempos más rápidos con la vigencia de la reforma procesal penal? de hecho la reforma procesal penal cuando uno ve las cifras de personas privadas de libertad cuando entra en funcionamiento en régimen se dispara y en muy pocos años el sistema condena a muchas personas entonces no hay que confundir y además el sistema institucional chileno se caracteriza por ser punitivista o sea todos nuestros problemas de seguridad los resolvemos con reforma al código penal aumentando penas entregando más atribuciones a las policías en fin entonces hay que tener cuidado porque la idea de tener un sistema garantista no se compadece con la evidencia de cómo funciona el sistema pero hay una sensación instalada otra cosa distinta es que en un sistema razonable una persona que es imputada por un delito tenga derecho a la defensa claro lógico no evidente entonces cuando uno mira las cifras la reforma procesal penal ha encarcelado más personas que el sistema antiguo en menor tiempo y en mayor eficiencia eso es lo que sucede lo que hay probablemente y además tenemos una reacción legislativa habitual para nuestros problemas aumentando penas nosotros de hecho si tuviéramos que categorizar el sistema institucional es un sistema fuertemente punitivista en esos términos y piensa poco en la reinserción lo cual es clave si uno quiere cortar el circuito del delito en el fondo entonces yo creo que hay que tener cuidado porque un estado de derecho para que se legitime supone que toda persona tenga reglas básicas de defensa en un sistema institucional hay varias preguntas que me surgen inmediatamente a ver vamos a tener que ser por el tiempo hay temas apasionantes que vamos dejando en el tintero justicia penal tenemos un código penal de 1874 el 2021 se intentó hacer y está también parado son cosas que uno dice están paradas ahí no sé qué ha pasado a ver cómo enfrentar los delitos nuevos tenemos crimen organizado con un código justicia penal de 1874 claro lo que pasa es urgente eso o no es urgente pero que lo que cuáles son los incentivos que tiene el congreso aumentar pena rigidizar el sistema de pena dependiendo de determinado tipo de delito y llega un momento determinado en que ir haciendo regulaciones parciales ya no es útil entonces tenemos nuevos desafíos crimen organizado sí pero no cualquier no solo el crimen organizado en los términos que lo conocemos sino que el crimen organizado además funciona como una gran transnacional entonces castigamos delitos pero también necesitamos un ministerio público no solo que sea dinámico activo sino que también un ministerio público que necesita herramientas para poder compartir información de investigaciones que se realizan en otro lugar o los nuevos desafíos que enfrentamos hoy día entonces creo que terminamos con una nueva ley de delitos económicos y ambientales que es probablemente la reforma más significativa al sistema de la dictación del código penal pero que exige mirar las cosas de otra manera sea surgente un nuevo código penal no cabe ninguna duda de hecho han existido dos intentos ¿se está discutiendo el último presentado por el presidente Piñera? sí se han estado realizando audiencias públicas y tenemos que hacer algo para mover la codificación porque el otro código importante que tenemos que modificar que es la reforma procesal civil es la gran reforma del código procesal civil lo que hay es que vivimos tiempos donde las grandes reformas requieren paciencia no atolondramiento respirar y conversación y eso no es solo que lo puede hacer un gobierno tiene que vivir su gran reforma sino que además es una legislatura porque de lo contrario la experiencia que tenemos es que reformas importantes que pasan de una legislatura a otra la nueva legislatura requiere un proceso de aprendizaje nuevo entonces lo que hemos estado haciendo es reformas parciales la reforma lo que hemos hecho en materia de delitos económicos y ambientales es muy evidente que al menos el mecanismo general de determinación de la pena nosotros tenemos que revisarlo íntegramente es la única manera de hacerlo consistente en el tiempo porque de lo contrario empiezan entonces todas estas discusiones que los jueces empiezan a encontrar terceras alternativas entre el texto original una norma posterior y una interpretación nueva ¿usted comparte el juicio de Sergio Muñoz que interpretar el derecho es un arte y no una ciencia? eso es una vieja discusión del derecho a ver ¿en qué futuro está usted? me parece que la explicación de Sergio Muñoz está dada en el contexto de cómo se construye la interpretación yo creo que la interpretación jurídica y por eso yo creo que los abogados y las abogadas tenemos una responsabilidad en el debate público y es que el derecho es una forma de razonar que está sujeta a determinadas reglas y principios para validarlo como argumentación sostenible y válida cuando utilizamos en el debate público el derecho para propósitos distintos a ese razonamiento jurídico lo que nosotros estamos haciendo estamos haciendo una trampa y por eso yo creo que el derecho tiene que respetar esos criterios y por eso tiene bastante desde ese punto de vista más de ciencia que de arte o sea usted discrepa ahí del ministro lo que pasa es que yo entiendo la intervención en esa entrevista a Sergio Muñoz que además yo la enseño en clase la entrevista es buena porque permite analizar muy bien el razonamiento judicial él comienza con la pregunta del activismo judicial en ese caso los jueces tienen que ocupar todas todas las normas para interpretar partiendo desde los tratados internacionales la constitución los principios entonces Sergio Muñoz llega a la conclusión y de hecho lo asimila con la pintura que primero fue la figura que hace como toda una explicación en un párrafo y entonces se termina con esta sentencia final porque interpretar el derecho es un artín una ciencia en el sentido de que hay algo de creación en eso y yo creo y yo soy de aquellos que a los jueces les corresponde aplicar la ley en contexto de razonar a partir de herramientas y criterios que el propio derecho enseña y utiliza para que ese razonamiento lo reconozcamos como válido Ministro entiendo que la Corte Suprema es una de sus pasiones la ha sido durante muchos años la Corte Suprema que tiene 200 años así es brevemente 200 años este año ¿por qué su pasión por la Corte Suprema? porque creo que el derecho se vive en los fallos judiciales porque no hay otra manera de transmitirle a los estudiantes y las estudiantes la relevancia de los hechos para el derecho si no uno lee y analiza la jurisprudencia razonar o sea leer los fallos es una disciplina que yo mantengo hasta el día de hoy todos los días todas las semanas a esta altura yo reviso yo particularmente estudio la tercera sala de la Corte Suprema y antes yo los fallos los distribuía entre mis colegas de Derecho Administrativo entonces nos juntamos esto es una reunión bien ñoña nos juntábamos una vez a la semana una vez al mes a conversar los fallos más relevantes y una vez un profesor amigo me dijo ¿y por qué no lo soy en Twitter? yo armé un Twitter donde si uno mira mi Twitter son esencialmente fallos y lo que yo hacía era publicar la doctrina de los fallos que me parecían más relevantes del día de la tercera sala de la Corte una vez que asumí como Ministro de Justicia no lo seguía haciendo públicamente porque para evitar pero mis clases son a partir de criterios jurisprudenciales mis evaluaciones son con casos judiciales y porque creo que las sentencias judiciales permiten escrutar bien los hechos y la aplicación del derecho y ahí está la dinámica del derecho y ahí es donde uno puede ir desafiando las formas de razonar en espíritu crítico de hecho lo que yo además hacía en Mercurio Legal lo sigo haciendo hasta el día de hoy lo que pasa es que ahora estoy comentando las sentencias de la Corte Suprema de la primera parte del siglo XX escribir una vez al mes lo que yo consideraba que es la sentencia más relevante de la Corte Suprema verdaderamente una pasión a ver ¿cuál es el ministro de la Corte Suprema de la historia y la Corte Suprema que usted admira más? la Corte Suprema tiene momentos en el fondo y yo me he dedicado a estudiar harto la Corte Suprema de los 80 Herbeta es muy importante en ese momento determinado estoy hablando de los casos de derecho administrativo probablemente para los casos porque hay casos muy importantes en ese periodo y la reconstrucción de la Corte Suprema que se comienza a producir a partir del 97 que es la reforma constitucional que permite que cinco ministros de la Corte Suprema sean colaterales es decir que no vengan de la carrera judicial sino que sean de reconocida trayectoria yo creo que hay dos ministros a los cuales yo estudié mucho y que escribí sobre ellos dos que es Urbano Marín y Pedro Pierri de hecho tengo parte de trabajo que se llama el factor Marín y el factor Pierri que son jueces que por su influencia en un momento determinado definen criterios jurisprudenciales Sergio Muñoz Sergio yo escribí un artículo que se llama La importancia de los jueces de los ministros de la Corte Suprema en el derecho chileno yo termino ese artículo diciendo que sobre el ministro Muñoz ya voy a escribir en un momento determinado yo creo que él ha sido bien relevante pero es muy interesante estudiar al ministro Muñoz en los antagonismos jurisprudenciales él tenía muchos esto es cuando uno analiza las mayorías y las minorías con Pedro Pierri en el fondo el ministro de Pedro Pierri la particularidad de Urbano Marín y Pedro Pierri que además eran que eran colaterales es decir venían de fuera de la carrera judicial y eran profesores administrativos y yo ahora el ministro Sergio Muñoz es un ministro que viene de la carrera judicial y yo he ido aprendiendo que los el análisis de las trayectorias de los ministros de carrera es distinto de los colaterales y de hecho para uno evaluar sus trayectorias distinto y yo tengo un artículo pendiente sobre él tengo algunas cosas que yo ya he detectado en su doctrina en el fondo pero supongo que solo lo podré hace cuando te des que sea el ministro de una vez que sea el ministro usted ha seguido imagino algo el debate constitucional del nuevo consejo constitucional ahí se ha aprobado separar la corte suprema de las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales para que la gente entienda todo lo que tiene que ver imagino con nombramiento gestión ¿qué piensa usted de esa separación? ¿cree que puede ser sana y buena para la corte suprema? yo diría que hay un amplio consenso sobre eso la corte suprema de hecho durante largos años se opuso a esto particularmente la corte suprema de los 80 y los 90 le tenía mucho miedo a separar estas dos atribuciones pero esta corte suprema y particularmente a partir de la jornada de reflexión de 2015 la corte suprema es partidaria de sacar de la corte suprema las funciones de gobierno judicial que son gestión nombramiento disciplina promoción ¿y por qué sacar? porque contamina mucho y implica demasiado tiempo nosotros tenemos 21 ministros y ministras de la corte suprema el día lunes el pleno la cantidad de función administrativa que tiene el ministro de la corte suprema es desproporcionada en relación a la importancia que tienen para decidirlo pero me imagino que los mismos de la corte suprema estarán muy contentos de que se les quite esta función de hecho hay unanimidad en el pleno de la corte suprema de que hay que separar la función jurisdiccional que va a gestionar había en principio un acuerdo que podía ser una figura de consejo hay un temor siempre dando vueltas desde los 90 los consejos de la magistratura que pueden politizar a los jueces etcétera y la propuesta que vino del comité experto es un sistema como desconcentrado de silos temáticos nombramientos para uno disciplina para lo otro con un órgano de coordinación arriba yo creo que ese es un modelo que todavía requiere un par de de precisiones pero va en la línea que es ampliamente compartida entre los especialistas y por la corte suprema de que esa distinción y esa separación es sana es muy sana para ese genio y que le parecía la propuesta que venía de la convención anterior que era muy estándar en esa parte la convención era muy estándar lo que sí creo que pasó el riesgo de la politización de la que se hablaba que ha ocurrido en algún país no, lo que pasa es que ahí viene la discusión porque esta es una discusión además muy instalada respecto a los consejos en Europa también cuando se trajeron a América Latina a finales de los 80 principios de los 90 politizó varios pobres judiciales en América Latina y ahí viene toda la discusión tiene que ser de mayoría judicial no mayoría judicial el hecho de que se elijan por parte de los propios jueces no implicará politizarlos etcétera eso depende mucho de las culturas judiciales por ejemplo en Chile en otros países un juez que está desempeñando su función puede ir a la política ser ministro y después volver a ser juez en Chile esas son labores incompatibles eso depende mucho de las culturas judiciales y la cultura judicial chilena es una cultura de de mucha independencia lo que sucedió con esa propuesta es que una vez una vez que uno ve el cuadro pintado completo la inquietud que nació es demasiado poder en un solo lugar entonces la reacción en este proceso es ok si vamos a separar creemos estos silos desconcentrados pero ahí todavía sigue quedando un pequeño ajuste no digo pero en este tema de verdad hay un amplio consenso de los especialistas de la propia corte superior hace mucho tiempo ministro hay un tema que usted lo ha señalado un tema que algunos indigna notarios y conservadores de bienes raíces usted ha hablado de opacidad a ver la Cámara de Diputados había aprobado en 2019 el cambio sin embargo curiosamente en el Senado fue rechazada hay algunos que despiertan no quiero levantar ninguna sospecha porque se rechaza algo que a ver como administradores de la fe pública reciben ganancias millonarias digamos desproporcionadas como eso no se ha podido cambiar y no estoy hablando mal de ningún notario probablemente hay muchos notarios honestos no es que quieran injurir a nadie pero ahí hay algo que está mal y que es parte de las cosas que indignan a la gente y que forman parte de la indignación en la población digamos porque notarios y conservadores son auxiliares de la administración de justicia viene un sistema bien antiguo donde además operan como oficinas detención de público y donde además con los años el sistema legal le ha ido entregando atribuciones adicionales a la fe pública entonces siempre las reformas de notarios y conservadores terminan en trampas cuando yo llegué yo dije bueno avancemos en desnotarización y se armó una polémica hay muchos que dijeron no van a ser capaces y sacamos desnotarización el senado no ha rechazado la propuesta el senado de hecho siempre la puede dilatar no lo que el senado no había seguido tramitando pero una vez que nosotros hablamos con la nueva presidenta de la comisión de constitución del senado que es la senadora Benzberger y fijamos una agenda entonces dijimos ok primero saquemos desnotarización se pudo sacar y luego sigamos tramitando la reforma de notarios y conservadores cosa que se estaba haciendo y de hecho ya se han hecho dos o tres audiencias es un proyecto que está dentro de las urgencias que ha definido el ejecutivo yo creo que a diferencia de otros procesos con anterioridad esta vez sí que está claro yo lo he dicho del siguiente modo esta es una reforma que va a venir o por conveniencia o por convicción pero los conservadores vienen de raíces es decir para el siglo XIX se entendía como todo se hacía a mano pero ahora tenemos tecnología digitalización porque uno se digitaliza y se o sea una revolución digital ahí la respuesta sería ok lo han hecho pero esto no puede ser simplemente la inquietud individual de cada conservador pero hay otro aspecto que es relevante como hacemos eso manteniendo el régimen registral de la propiedad que es bien relevante en el caso chileno pero lo que no puede suceder es que yo tenga notarios y conservadores o que tengamos notarios y conservadores que apliquen tecnología según ellos consideren a su buen saber y entender el estándar de detención de público pero también de servicio debiera ser un estándar común incluyendo la tecnología y el que no lo cumple no puede estar dentro del sistema como vivimos tiempos de sospecha de nuevo voy a ser muy cuidadoso en lo que voy a decir de las cosas que se han visto ya el ciudadano chileno empieza a levantar las alarmas hay un sistema inmune frente a la corrupción la colusión política negocio etc uno dice ¿por qué en el Senado porque la Cámara de Diputados lo aprueba y el Senado lo dilata por decirlo de alguna manera este cambio uno podría decir chuta pueden haber intervenciones pueden haber traspasos de dinero sospechas legítimas de la ciudadanía preguntas por lo menos o sea es alguna opacidad que hay que enfrentar yo creo que el sistema de nombramiento es particular yo creo que el sistema de nombramiento es un sistema que debe separarse que tiene un sistema exclusivo de hecho tiene lógica que si vamos a cambiar a propósito del proceso constituyente el gobierno judicial también cambiemos el sistema de nombramiento en este caso en particular tiene que ser un sistema competitivo y tiene que ser un sistema donde la calidad de servicio sea el que eso se tenga pero además mire si tuvimos que hacer una reforma hace pocos años para que el cargo dejara ser vitalicio yo creo que esa reforma se aplica que sea hasta los 75 años se aplica a todos pero bueno hay una interpretación que dice que para los antiguos se mantiene vitalicio o sea tener cargos vitalicios es sencillamente incomprensible no recuerda a los senadores vitalicios recuerda eso es incomprensible fundaciones acá está en cursos algunos dicen que se está abriendo una caja de Pandora a ver ¿cómo se puede? las fundaciones antes tenían que entiendo el ministerio de justicia tenía un papel más importante esto pasó a los municipios así es a ver ¿cómo se puede solucionar esto? o sea no deberían dar las fundaciones cuenta de memorias públicas o sea hacer públicas sus memorias por un lado y por otro lado hacer un reporte público de las transferencias ¿cómo lo va a enfrentar? lo que pasa es que es un tema que está abierto y que está en curso lo que pasa es que en el caso de corporaciones y fundaciones para un orden de magnitud las entidades de la sociedad civil que están en el registro son más de 300.000 y tenemos 32.000 corporaciones y fundaciones el número se ha quintuplicado en los últimos años por la facilidad que hay la razón que tenía detrás de esa reforma legal en su oportunidad era incrementar los procesos de participación y el rol activo de la sociedad civil ¿no? el tercer sector sin embargo tenemos un marco regulatorio que es relativamente deficiente desde el punto de vista de la gobernanza interna de las corporaciones y fundaciones pero por la otra porque los datos estos son los datos más o menos de la universidad católica las corporaciones y fundaciones estos son los datos del estudio del 2017 y del 2018 tenemos que aproximadamente son entidades que un poco más del 40% reciben financiamiento a partir de fondos del Estado y solo el 18% de la filantropía esto es bien importante porque se supone que el tercer sector también supone una participación más activa por parte de la sociedad civil ¿no? y además de eso nosotros tenemos una regulación desde el 2003 que ya tiene que ver con un proceso de crisis anterior que nosotros tuvimos sobre los registros de personas que reciben transferencias por parte del Estado en el fondo son el tipo de entidad entonces lo que tenemos es una regulación muy dispersa que deberíamos integrar y va además por la otra que responde a propósitos muy distintos porque tenemos aquellas que reciben transferencias de recursos públicos pero también tenemos total opacidad en el financiamiento de las regulares en el fondo ¿no? y yo creo que para algo que sirven las crisis es para poder mirar en todas sus dimensiones y poder darle una solución más integral ¿no? y eso supone más transparencia para el sistema no solo de financiamiento sino que también el sistema de información pública acá a propósito de los casos de acceso a información tenemos una amplia cantidad de casos que mediante la solicitud de información o al Ministerio de Justicia o al Servicio de Impuestos Internos se ha buscado tener acceso a información de corporaciones y fundaciones que no reciben fondos públicos que responden a otro tipo de intereses públicos y ha sido un debate judicial muy intenso sobre ese tema de hecho el Consejo por la Transparencia tiene recomendaciones para la Transparencia de Corporaciones y Fundaciones entonces creo que ahí hay un espacio pero que tiene que ver más allá de las que simplemente reciben transferencias por parte del Estado ¿cuán golpeado está el gobierno el presidente usted como ministro por este caso de la Fundación ha sido un golpe a la línea de flotación dicen el gobierno fuerte me imagino que debe ser fuerte para cualquiera que está en el gobierno cuando ocurre esta y algo así pero yo creo que los gobiernos se evalúan por sus acciones y es bien distinto cuando un gobierno toma acciones incluyendo la solicitud de renuncia de sus autoridades que puedan estar comprometidos en hechos irregulares que cuando no se hace nada y yo creo que gobernar es difícil y es enfrentar diaria y semanalmente problemas complejos me imagino y yo creo que lo que uno tiene que evaluar son las acciones y yo creo que en esto el gobierno ha tomado acciones se le critica al presidente y haber dicho que no ponía las manos al fuego por nadie después que cubrió a un Ceremi de la región del Maule y a una delegada presidencial y ahora se sabe que se le hace un sumario administrativo a ese Ceremi o sea han habido como contradicciones o cosas erráticas en el gobierno en estacionar no había una coherencia eso es lo que se critica no solo lo dice un opinólogo varios si lo que pasa es que mire yo una cosa que he aprendido en este cargo es que se da más fácil la crítica que los halagos o es más fácil la objeción que el reconocimiento yo creo que el presidente ha tomado decisiones ha tomado decisiones removiendo cargos de exclusiva confianza creo que es bien relevante mirar las acciones que se adoptan y en segundo lugar yo creo que hay que tener hay que siempre interpretar de buena fe las declaraciones esto es como volver a lo de Pato Fernández cuando uno saca una parte una cuña para formar un argumento como cuando la gente forma toda una tesis a partir de una frase de Twitter creo que se es ciertamente desleal con el debate público por eso que la autoridad de ministros tiene que ser muy prudente en las frases que saque así tienen que tener conciencia de eso yo lo tengo claro pero también quienes participan con lealtad en el debate público yo creo que también deben tener en consideración las frases completas y el contexto en el cual se dice estamos súper excedidos en el tiempo pero está tan interesante esta conversación un tema que no puedo dejar de preguntarle gendarmería a ver ¿qué se hace para convertir la gendarmería en una institución de reinserción y cómo se revaloriza porque hay que revalorizar así como se revaloriza Carabinú necesita ser revalorizada socialmente ¿en qué pondría usted el foco ahí tan importante? hoy día las cárceles son lugares de venta de droga usted ha hablado de la intoxicación o ¿cómo se llama? contaminación contagio de criminógeno ¿cómo se trabaja? ¿qué haría usted una respuesta corta sobre gendarmería? hay muchas cosas por hacer pero también hay muchas cosas que se han hecho ya gendarmería debe representar para que ustedes tengan un orden de magnitud cerca del 50% del personal del sector justicia un poco más como el 60% del presupuesto del sector o sea los recursos que se han invertido ahí son bien relevantes en segundo lugar se está desarrollando ahora el mejoramiento de la carrera de gendarmería y lo tercero es que yo creo que tenemos que poner mucho énfasis en reinserción o sea nosotros no vamos a resolver los problemas de seguridad si no abordamos adecuadamente los temas de reinserción y en eso gendarmería cumple un rol esencial la mitad de los presos son reincidentes entiendo por lo tanto uno podría decir que el foco que a veces se pone mucho presupuesto hay que ponerlo en la policía en la calle en la represión si una parte de ese presupuesto importante se pusiera en ese trabajo podríamos reducir esa mitad a un tercio o sea haría que poner ahí tal vez el énfasis y además de eso reinserción es un compromiso no solo del Estado sino que de la sociedad y por eso tenemos que preguntarnos bueno cómo contribuimos a reinserción y eso supone también mirar las cosas no solo desde el punto de vista punitivista esta idea de que aumentando las penas listando simplemente leyes nosotros vamos a resolver los temas de seguridad es un autoengaño si no nos preocupamos genuinamente de los resultados en materia de reinserción y eso no es simplemente declaración significa también una manera de comprender e intervenir en ese proceso y por eso la segregación todo el mundo habla de segregación sí entonces tenemos que tener cárceles más grandes o cárceles más pequeñas tenemos cárceles pero eso depende mucho probablemente para mediano y bajo compromiso delictual lo que uno debiera tener son personas que pudieran estar en establecimiento pero el alto compromiso delictual debiera estar separado pero en otra cárcel o segmentado entre la misma cárcel no lo que pasa es que el problema es que cuando usted las tiene dentro de la misma cárcel y tiene sobrepoblación porque tiene que ir porque llega un momento determinado que aumenta la segregación se le hace sencillamente imposible por eso probablemente y esta es una discusión técnica aquí los especialistas tienen opiniones muchos recomiendan que para bajo contagio criminógeno uno deberá el sistema institucional en general deberá tener establecimientos penales separados precisamente para situaciones de congestión del sistema penitenciario usted no le permita el trapasaje de un lugar a otro ministro yo le agradezco su tiempo entendiendo que su agenda está muy ocupada ha sido muy grato conversar con usted aprender mucho en esta conversación le deseo mucho éxito en su gestión en lo que viene porque es por el bien de Chile y lo está haciendo con mucho despeño y seriedad como ha sido siempre en su trayectoria muchas gracias ministro por haber estado acá en persona muchas gracias y nosotros los invitamos por el próximo domingo a una conversación espero tan interesante como esta en el mismo horario por Emol TV e Icare TV gracias por habernos acompañado